Oro, plata, sombra y sol El jetío y el clamor Tres monteras, tres capotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de verdad Tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el pico Y la música que suena Cuando el turu y la muerto Sonan en sus ojos Viva el paso doble Fíjate alegre en la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el templo de esta vieja fiesta Viva el paso doble Melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando allá en el ruedo La corrida terminó Oro, plata, sombra y sol El jetío y el clamor Tres monteras, tres capotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de verdad Tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el pico Y la música que suena Cuando el turu y la muerto Van al mismo sol Viva el paso doble Que hace alegre en la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el templo de esta vieja fiesta Viva el paso doble Melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando allá en el ruedo La corrida terminó Viva el paso doble Melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando allá en el ruedo La corrida terminó Gracias